Ya está todo listo para este domingo 17 de diciembre en que los chilenos enfrentaremos otra vez un plebiscito constitucional donde las opciones son el a favor y el en contra. Se desarrolló la última reunión de coordinación entre las autoridades para dicha jornada cívica donde según dijo Carabineros habrá más de 2.000 funcionarios policiales disponibles para resguardar la seguridad. Estamos hablando por lo menos de cerca de 2.000 carabineros que van a estar desplegados durante el día para poder satisfacer esta demanda del proceso eleccionario desde el inicio de la jornada hasta por cierto el cierre de los locales y posteriores celebraciones. La delegada presidencial Daniela Dresner espera que todo se desarrolle en absoluta tranquilidad en los 301 locales que están disponibles para votar en la región del Bío Bío. Además destacó la cultura cívica de la ciudadanía. Y en ese sentido recalcar el proceso democrático que es el proceso por el que Chile se distingue de poder tener muy buenos procesos democráticos y esperemos que esta ocasión sea igual a eso. En ese sentido decir que tenemos 301 locales de votación en la región del Bío Bío distribuidos entre las distintas provincias. El director del CERVEL en la región, Juan Edardo Toledo, entregó parte del detalle de las cifras donde más de 1.370.000 personas se encuentran habilitadas para votar. Además hizo un llamado a los vocales de mesa a constituirse este sábado para hacer más fácil el trabajo de este domingo. Tenemos 1.370.000 electores que van a tener que sufragar en este proceso electoral. Además de los 301 locales, tenemos 3.503 mesas que van a funcionar en cada uno de los locales. Principalmente la función de los vocales, que el día sábado, ustedes lo saben, deben constituirse para que el día domingo, obviamente, las mesas puedan comenzar a funcionar. Recordemos que el Bío Tren será gratuito en todo su servicio y que además habrá locomoción colectiva rural para acercar a las personas a sus lugares de votación. Se aseguró también locomoción colectiva urbana, la que debería comenzar a correr a las 7 de la mañana del domingo, día del plebiscito constitucional. Constitucional.